Cuenta la leyenda que en la Ciudad de México al caer el sol todas las noches se escuchaba el triste lamento de una mujer. Dicen que en cuanto en la catedral se hacía el toque de queda toda la gente salía corriendo a esconderse a piedra y loja. Incluso dicen que hasta los viejos revolucionarios eran los primeros a esconderse. Algunas personas comentaron ¿Quién será el valiente que se atreva a enfrentar a estas misteriosas? Pues aquí en Jico no nos quedamos atrás. Cuenta la leyenda que después de la medianoche se aparece una mujer toda vestida de blanco y que todo aquel joven que la vea cae muerto en ese instante. Y por eso, jóvenes maderenses, no salgan después de la medianoche. Dame la mano. No te puedes ir hasta atrás. Solo nos quedamos allá. Yo te voy a ir hasta la primera primera segunda 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 segunda. O sea, hay que ir hasta acá, rana. Pero no sé qué va a ser que me divirtelo a tocar dos pedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldito me engañó con otra! ¡Lo siento! Debí haberle hecho caso a mi padre y no casarme con un español. Pero la juventud me cegó la razón. Ya no llore. ¡Maldito español! Le maldigo el día en que le conocí. Pues ya no diga usted lo mismo. Bueno, la verdad yo no puedo decir lo mismo. Mi mujer me está esperando en la casa con la cena. ¿Cómo me encantaría estar en su pellejo? Ya sé. ¿Le invito a cenar? ¿Ha visto usted a mis hijos? ¿Ya le dije que no? ¿Desde hace cuánto que no los ve? Desde que perdí la razón. ¿Y eso cuándo fue? No lo recuerdo. Oiga, ¿y qué esconde ahí? Nada. ¿Segura? Sí. ¿Es un cuchillo? No. Sí es un cuchillo. No. ¿Pero por qué está manchado de sangre? Es sangre de un animal. ¿Mientes? Está bien, es humana. ¿Está herida? No, pero sí es sangre. Si está herida, yo la puedo curar. Soy una mala madre. ¿Por qué dices eso? ¡Tómese el cuchillo y máteme! ¡Yo no! ¡Que me mate, le digo! ¡No! Si no lo hace usted, lo haré yo. ¡No! ¿Por qué lo ha hecho? Porque soy una mala madre. ¿Puede serme un último favor? Diga. Entiérreme donde están mis hijos y mis sueños de juventud. Es así, comunidad maderense, que hay que encerrarnos en casita y no salir después de las doce de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!